I want you to show me ¿Alguna vez te has preguntado cómo se verían los actores de Stranger Things hablando español? Pues hoy te traigo una recopilación de algunos de ellos hablando español Ok, hola Sophie ¿Te traigo una mamacita? ¿Ok? Oh, thank you so much Yeah, of course ¿Te traigo una palabra con el metal? ¿En el plan? ¿Te despacito? ¿Quiero despedida? ¿Te despacito? Hola, Colombia ¡Hola! Say something in Spanish Hola, ¿cómo estás? Say something in Spanish Hola, mi nombre es Millie Bobby Brown ¿Can I say something in Spanish? Hola, mi nombre es Millie Bobby Brown Oh, I know I think that's how I said it right No, where are you going? Adiós Wait Adiós Sí, sí I think that's how I said it right I think that's how I said it right I think that's how I said it right ividad